Muy bien, Musa. Estabas ahí como un perrito faldero esperándola con el agua en la mano. Estaba trabajando. ¿Qué quieres que haga? ¿Trabajando? ¿Qué dices? Pero mi vida, si ni siquiera es mi tipo. ¿Ah, no? Qué bien. ¿Y cuál es tu tipo? Pues... no sé, con el pelo rizado, más oscuro, ya sabes. Ya me quiere sonar. Dime, ¿qué más cosas? Pues... Sigue hablándome. ¿Qué? Aún no lo tengo claro. Con unos ojos brillantes que te derritan si te miran. ¡Uy! ¡Qué poco he aguantado! De todas formas, tú tampoco eres su tipo. ¿Has visto cómo miraba a Osan? Sí, he flipado. ¡Qué descarada! No se cortaba. Espero que Esra no se pase mucho. Estoy harta de que se peleen tanto. Pero eso sí, mi amiga se lo curró un montón. Le preparó una cena romántica y todo. ¿Y qué hizo tu jefe? Ni siquiera se presentó. ¿Qué cena romántica, Seino? ¿Es en serio? Sí. Estuvo horas cocinando y como San llegó tardísimo, lo tiró todo. Madre, pero Osan aún necesita tiempo. No se le va a pasar así como así. No me digas. Pues no sé cuánto tiempo podrá esperar mi amiga Musa. Abre el coche. Gracias a ti. ¡Espera! Primero observa bien lo que has hecho. Siéntete orgullosa de tu trabajo y después lo curas. ¿Estás contenta? Mira lo que has hecho en una sola noche. ¡Ay, Osan! ¡Qué exagerado eres! ¡Déjalo ya! ¿Exagerado? ¿En serio? Vamos a repasarlo todo. A ver, teníamos una sesión de fotos, pero Andrea no está porque está en el hospital y volverá a trabajar con nosotros. Pues no lo creo. ¿Y por qué? Pues que no trabaje. Que no trabaje si no quiere. ¿Qué más da? ¿Y sabes por qué la encerré para que no volviera a trabajar? Dices que no estás loca. ¿Te das cuenta? Como si no fuera bastante que la encerraras. Después vas y provocas una pelea. Osan, ¿cómo iba a saber yo que iba a ponerse así de loca? ¿Cómo iba a saber que tenía claustrofobia? No se me hubiera ocurrido hacerlo. ¿Quién te crees que soy, por favor? Y sigues sin reconocer tu culpa. Sigues defendiéndote. Lo único que deberías hacer ahora mismo es callarte, callarte. Cerrar los ojos y pensar en por qué tienes que curar una herida en mi cara ahora mismo. Nada más. Es culpa tuya, Osan. Eso es culpa tuya. Yo estaba discutiendo con el hombre ese y tú has tenido que salir del coche. Y claro, tenías que ponerte en modo machito con él. No me lo puedo creer. Te escucho y no me lo puedo creer. ¿Cómo puedes pensar que tienes la razón? Mírame. Salí mejor parado del accidente de coche. Osan, escúchame. Deja que te explique lo que ha pasado. Estábamos discutiendo con ese tipo. El coche tenía los cristales tintados. Yo no sabía que había tres tíos enormes dentro del coche. Pero tú pensabas que podías con el tío ese solo y por eso has salido. Claro, porque a mí me encanta pelearme. Igual debería cambiar de profesión si te parece. Osan, no exageres. Le das demasiada importancia. Siéntate y deja que te cure. Cuidado. ¿Te duele mucho? Pues claro, Ezra. No soy un robot, soy humano. Vale, perdona. Lo siento, no ha sido a propósito. Perdóname, ha sido sin querer. Será posible, pero si tienes sentimientos y todo, ¿lo sientes de verdad? Pues claro que sí, eres tonto, joroba. Acabas de sufrir un accidente y ahora esto. No sabes el miedo que tengo de que pueda pasarte algo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que has dicho? ¿Te da miedo que pueda pasarme algo? Pues claro, Osan. Me da muchísimo miedo. ¿Entonces te importo? Pues claro que me importas. ¿Y te importo mucho? Ajá. Voy a ver quién es. Sí, claro. ¡Hijo mío! Osan tiene un accidente y no nos lo dices. ¿Será posible? Tendrías que habernos lo dicho. Es que mi hermana es muy discreta. ¡Adelante! ¡Pasad, por favor! ¿Y tú? ¿Es que no sabes estar calladito un ratito? ¡Ah, cariño! ¿Y tú qué haces aún despierto? Ahora sé por qué quieres quedarte siempre en casa de la abuela. Venga, vamos a la cama. Enseguida subo contigo. Como si yo tuviera la culpa. ¿Qué ha pasado? ¡Cuéntamelo! Estoy bien, mamá. El accidente se lo vas a hacer tú con tanto abrazo, bestia. Vale, ya. Tú calla, que es mi hijo, no el tuyo. Ya os vale, chicos. ¿Por qué se lo contáis? Ah, perdón. Se le escapó sin querer a mi amor. Mi niña preciosa. ¡Ay! Te debiste llevar un buen susto. Ven aquí. Todo irá bien. Ya estoy aquí. ¿Habéis visto esta carita? Es que no se puede ser más guapa. ¡Qué preciosidad! Ven aquí. Lleva todo el día así. No sabemos qué le pasa. Tengo que ir a acostar a Atlas. Ve, ve, ve. Y tú también. Vete a la cama y descansa. Yo me quedaré esta noche aquí. ¿Qué te ha dicho el médico? Eh... Estoy bien, todo bien. Tienes alcohol roto. Es Ra. Ozan. Como mi madre está aquí, tengo que... Ya, claro. Podemos dormir juntos. Tú y yo aquí juntos. Me voy a la cama. Sí, claro. Yo también voy a acostarme. Estoy muy cansada. Ah. Toma, por si quieres ponerlos en medio. Ah. Vale, aunque suelen acabar en el suelo. Creo que no vale la pena. Sería una tontería. Ya, no vale la pena. A ver... No durará mucho. Dame el otro, si quieres. Ah, claro. Toma. ¿Verdad? ¡Gracias! ¿Apago la luz? La luz, sí, claro. Mejor la apago. Sí, yo también. Vamos a apagar la luz. ¿Ya están apagadas? Sí. ¿No podemos dormir con la luz encendida? No, claro, había que apagarlas. Buenas noches. Bueno, pues... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.